Lucas, Lucas, escucha como me sale un pato, escucha Cuac, cuac, cuac Para eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, que les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos, eh? Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho Oye, el derecho Oye, el derecho No, izquierdo, el derecho Padre Abraham Oh, estoy re variado, che Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también Y vos también No entiendo Todos alabemos al Señor El mío 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 Cabeza arriba Cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo Tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Con media vuelta Con media vuelta Ahora hay que solicitar atención Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Muchos, muchos, muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba Cabeza abajo Con media vuelta Y asaltar Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo Cabeza arriba Cabeza arriba Cabeza arriba Encontenado un padre Un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo Es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo Amor Gente Ay, qué chiquitín, tintín, ay, qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón. Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay, qué chiquitín, tintín, ay, qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón, 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 Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón, bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Los pájaros del campo, cantan su son Las flores del jardín, perfume tan Los ángeles del cielo, alaban al Creador Y tú también, y yo también, alabemos al Señor Y tú también, y yo también, alabemos al Señor Ardillita, ardillita, canta tú, canta tú Cántale a los niños, cántale a los niños De Jesús, de Jesús Sí, yo canto, sí, yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los niños, a los bellos niños De Jesús, de Jesús Corderito, corderito Canta tú, canta tú Cántale a los niños, a las montañas De Jesús, de Jesús Sí, yo canto, sí, yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los campos, canto a las montañas De Jesús, de Jesús Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo, cantará de Cristo Y de su amor, de su amor Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo, cantará de Cristo y de su amor, de su amor Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata ¡Todos formados, porque vamos a romper la piñata! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Lucas, estoy re aburrida Oh, y yo también, Ormi Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? Está bueno, Padrito, yo abro francés Y yo en alemán Y yo en español Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Te lo digo en francés Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Oye! Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Lucas, decime una palabra en otro idioma! ¡Ah, chiste! ¡Ah, chiste! ¡Eso es un estornudo, Lucas! ¡Qué sé! ¡Oh! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Oh, yeah! Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Decímelo en alemán Ya Decímelo en francés Oui Decímelo en español Sí Chicos, chicos Me encontré al patito Juan ¿Al patito Juan? Sí, al mismo ¿Quieres saber qué me dijo? Sí Porfis, porfis, cuéntanos Encontré el patito guán En la esquina del saguán Encontré el patito guán En la esquina del saguán Y me dijo ver que vamos a charlar Buen consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ver que vamos a charlar Buen consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac Esta lucecita Esta lucecita Esta lucecita Brillará, brillará, brillará En México y Perú Colombia y Venezuela La llena le brilla Honduras, Nicaragua La llena le brilla Brillará, brillará, brillará Así como la luna Alumbra las cabañas Así como el sol Alumbra las montañas Así quiero yo, señor Así quiero yo, señor Así quiero yo, señor Que alumbres en mi alma Qué bonito es, qué bonito es Cantar al señor Qué bonito es, qué bonito es Cantar al señor Oh, niñitos Vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es Cantar al señor Oh, niñitos Vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es Cantar al señor En pueblos y ciudades La llena le brilla En valles y montañas La llena le brilla También en el campo Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará, brillará ¡Brillará!